La disputa espacial de los años 60 fue la respuesta a un evento. Por Dios. Si revelas lo que has visto aquí, te acusarán de traición. Nos dijeron que los humanos habían compartido lo que sabían de nuestro planeta y nos mintieron. Cometieron un grave error. Cometieron un grave error. ¿Dónde estabas cuando tomaron el planeta? Estarás bien, lo prometo. Se acabó. Lo siento, pero se acabó. ¡Óptimos! ¿Dónde está? Podrán perder la fe en nosotros, pero jamás en sí mismos. Desde ahora, la batalla será suya. ¡Corran! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.